El gerente administrativo del área de salud de Gutiapá relata de que por el momento no ha sido notificado su posible destitución. Sí, buenos días a los medios de comunicación que este día se hacen presentes acá en la dirección del área de salud de Gutiapá. Miren, la información que nosotros tenemos es puramente extraoficial. El día de hoy creo yo que por una información verbal que le hicieron al doctor Genar Méndez, director del área, el día de hoy le iban a notificar a él su remoción en el cergo. Y el compañero Don Erick Juan Ramírez, el día de viernes le fue notificado también su remoción. Y en lo personal yo creo que si está pasando esto con ellos dos que son parte de la dirección de acá del área, es de suponer que yo también estoy en la lista porque ocupo la gerencia administrativa en el área de salud. ¿Se tiene algún martino que pueda enseñar? Mire, yo presumo nada más, presumo de que esto debe ser el cambio, el cambio que se operó políticamente en el diputado Jaime Martínez. Yo realmente son cosas que no admito que pasen en Guatemala, la verdad, que un cambio de puestos puramente técnicos estén ligados al actuar y a la forma de proceder de un político. Porque ellos tienen la total libertad de elegir el partido que más les convenga. Pero nosotros aquí estamos trabajando institucionalmente para servir al pueblo, para servir de acuerdo a las políticas que emanan del gobierno central. Y son cosas que realmente no entendemos. No entendemos porque en lo personal, le digo, yo soy una persona que ha hecho carrera administrativa en el Ministerio de Salud. Díjese que no, en lo personal, yo veo solo los rumores que han mencionado los medios de comunicación, que ya están elegidas las nuevas personas que van a venir a ocupar estos puestos. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de los días. ¿Qué opina usted del apoyo? ¿Hay más rural del amigo que te iba a hacer? Yo realmente agradezco el apoyo de todos los trabajadores. Yo soy un trabajador más y le digo a los trabajadores que defender el derecho de un trabajador es defender el derecho de todos los trabajadores. ¡Gracias!